Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños, desarranca el corazón Se los come con tomate, que simpático Hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de mánico, oh mío, de mánico, oh mío Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre